El Centro Café es una cooperativa de productores cafetaleros que se dedican al cultivo y a la exportación de café oro verde. El detalle es la optimización de los procesos de los cafés Apu y Chafi de la cooperativa en cuanto a su cuantificación química relacionada a la calidad en tasa del café que esta cooperativa produce. Fue directamente con la compra de equipos y la realización de estos análisis químicos con los métodos HPLC comprando equipos para el desarrollo de estos análisis. El impacto que tuvo fue la comercialización en mercados, en grandes cadenas de supermercados del Perú. Entonces ya podemos encontrar a nuestro café Apu y Chafi en esas cadenas, ya que se hicieron los análisis respectivos en cuanto a su calidad en tasa. Agradecer a Innovate Perú por el apoyo que nos brindaron para analizar nuestro café y apoyar directamente a los productores de Jaén.